Bienvenidos a Carolina Hora, soy Nayeli Jaramillo Plata. Tres meses después del tiroteo en el campus, el 28 de agosto, la universidad ha publicado un resumen de la encuesta de comentarios. La universidad recibió más de 3,000 respuestas de estudiantes, familias, facultad y personal y otros miembros de la comunidad. Los temas más importantes que revelaron las respuestas fueron actualizaciones del sistema de alerta Carolina, específicamente mensajes más frecuentes y compartir la ubicación del incidente, recurrir entrenamiento de emergencia especialmente para los profesores y el personal y garantizar la seguridad de edificios con cerraduras de puertas y planos específicos de edificios. La universidad está trabajando en su proceso de revisión posterior a la acción de tomar estos comentarios para determinar formas de mejorar las respuestas de futuras emergencias. Empezamos hoy con un nuevo club en el campus para estudiantes centroamericanos. Su objetivo es educar otros sobre la cultura y crear oportunidades profesionales. Chris Colindres es hondureño y se sintió desconectado cuando se transfirió de Miami Dade College a UNC este semestre. Ya prácticamente todo el mundo habla español. Entonces viniendo para acá es como un shock cultural. Por eso quería encontrar un espacio con estudiantes como él. Y yo buscando qué organizaciones estudiantiles me gustaría ser involucrados, yo me di cuenta que no hubo una para estudiantes centroamericanos. Esa falta de visibilidad empujó a Colindres a formar CAUSA, centroamericanos unidos por la defensa estudiantil, a principios de semestre. Entonces la meta que yo tengo para CAUSA es primero crear ese espacio seguro para los estudiantes centroamericanos, especialmente un instituto donde la gran mayoría de las personas son gente blanca, gente griega. Gabriela Muñoz, estudiante de tercer año, con especialización en economía e informática, transferida de Durham Technical Community College, es la copresidente de CAUSA y dice que le ha dado un sentido de comunidad. Siendo centroamericana y siendo latina también en una carrera que es prácticamente hombres, hombres blancos, no me sentía como que yo pertenecía o como que mi lugar en UNC, yo no pertenecía a UNC y ser parte de CAUSA me dio ese sentido de comunidad y sentirme parte de algo. Colindres dijo que también quiere asegurarse que los miembros tengan recursos profesionales y oportunidades de liderazgo. Es así para que ellos tengan esa experiencia necesaria para demostrar que nosotros los centroamericanos no somos capaces y eliminar esos estereotípicos negativos que la gente tiene sobre los centroamericanos, que nosotros somos vagos y todo, y demostrar a las personas que nosotros somos esas personas que estamos trabajando duro cada día. Soy Samantha Martes, reportando. Y hay una nueva organización que se llama American Mexican Outreach Federation. Su misión es construir un puente entre los ciudadanos mexicanos y estudiantes con raíces mexicanos. Se están creando tres capítulos universitarios, pero cualquier miembro de la comunidad puede unirse. El enfoque clave es educar y empoderar a las comunidades mexicanas, fomentando asociaciones con organizaciones mexicanas. Gracias por ver las noticias de Carolina Ahora. Soy Nayeli Jaramillo Plata. Véanos en Facebook y YouTube los martes por la tarde. Gracias por ver. Gracias. Gracias por ver el video.